Hoy te voy a enseñar a pintar oro antiguo en tus figuras, con esta figura de Archivillian Games. Comenzaré por aplicar primer negro a toda la figura, basta con un par de capas delgadas, y recuerda esperar a que estas sequen completamente. Ahora aplicaré café rojizo para dar el tono de fundación a las sombras, este nos ayudará tanto a ambientar el modelo en el desierto, o sea en un entorno cálido, como para generar el tono de fundación en las sombras del oro. Ahora procederé a utilizar un amarillo desaturado con merógrafo para crear los brillos en las placas de metal del modelo. Para pintarlo, considere que mi fuente de iluminación principal está arriba a la izquierda de este, por lo que concentraré la iluminación en las placas, perfiles y zonas donde la luz estaría pegando de forma más directa. Pero para distinguir las zonas más iluminadas, aplico más capas de pintura sobre esto. El problema de utilizar un color demasiado claro sobre un oscuro con aerógrafo, es que tenemos como resultado unas zonas intermedias muy grisáceas. Para evitar esto, crearé un tono de transición mezclando un poco de ocre con verde oliva. Este paso lo realizo específicamente para crear los tonos de un oro antiguo y desaturado, de forma que si quisieras obtener un resultado más vibrante, solo necesitarás variar los tonos intermedios y de sombra máxima a unas versiones más saturadas. Y observa también que cuido de no tocar las zonas de luz máxima con este tono intermedio. Ahora toca una de las partes más tardadas, tediosas, pero necesarias del proceso, el delineado en sombra. Con un marrón oscuro y un pincel número 0, voy a dedicarme a dibujar cada una de las líneas de sombra en el modelo, una por una, con mucha paciencia en cada una de las texturas y placas metálicas. De esta forma, aumentaré muchísimo la legibilidad del modelo, por lo que será más fácil apreciar la división de cada elemento a pesar de que todos sean de tonos similares. De la misma forma, pero a la inversa, utilizaré mi tono de luz para delinear los bordes de cada uno de los elementos metálicos. A esto se le llama perfilar. Y la mejor forma de obtener líneas muy delgadas, es colocar el pincel en un ángulo perpendicular a la superficie que quiero pintar. Y asegurarme de que la pintura deje el pincel fácilmente al frotar con la superficie sin aplicar presión. En este punto ya podemos ver el efecto de metal no metálico. Pero, pero vamos a utilizar el siguiente truco para llevarlo un poquito más allá. Para esto te recomiendo utilizar el truco de la escala de grises. Yo aplicaré un filtro sobre mi grabación, pero tú puedes hacerlo tomando fotos o videos de tu modelo. La idea es observar el nivel de contraste del modelo aislándolo de los colores. Si en esta condición el objeto parece metálico, entonces tendremos un gran resultado. En este caso específico, para mí es evidente que requiero más contraste para llegar al resultado que estoy buscando. Por lo que voy a utilizar una mezcla de mi amarillo con blanco para llegar a un tono más iluminado. Con este tono pintaré zonas más pequeñas de iluminación máxima. Además de asegurarme de hacer el perfilado en las zonas de brillo máximo. Todo siempre orientado a mi fuente de luz principal. Adicionalmente puedo aumentar el contraste aplicando una veladura más oscura sobre los puntos de sombra máxima. Y no te preocupes si te pasas un poquito hacia la zona intermedia. Ya que como último paso utilizaré la mezcla de verde oliva con amarillo. Para crear una veladura muy fina misma que aplicaré con el pincel. Para dar la última entonación y limpieza a las zonas intermedias del modelo. Es importante que observes que no realicé un proceso lineal. Fui y regresé adaptándome a los resultados observables. Hasta llegar al nivel de contraste que yo buscaba. Lo importante aquí es tomar los conceptos que integramos en este video. Y que tú los apliques de la mejor forma para llegar al resultado que tú estás buscando. Te recuerdo que puedes conseguir esta y otras espectaculares figuras con Archie Villain Games. Y listo. Este es el resultado. Dime en los comentarios que te parecen estos tutoriales un poquito más largos. Y ayúdame a compartirlos si es que quieres más tutoriales como es. Sígueme para más tutoriales de pintura.